Sueño con el día en que soy la razón para cantar Tengo dos pretextos que me esperan Para regalarme su mirada Tengo cada vez más recompensas Tengo cada vez menos palabras Un lugar de una región desagruzada Unos indios que se niegan A lejanse de su raza Tengo veinte años aprendiendo Avalorado en los tiempos de mi falleci Parecía pena Avalorado en los tiempos de mi falleci Tengo dos pretextos que me esperan Para regalarme su mirada Tengo cada vez más recompensas Tengo cada vez menos palabras Un corazón que no se cansa de extrañarla Tantos sueños y esperanzas que se tienen que dar Tengo otros pais atravesado en la tabla No puedo dejar que me rain A acostumbrar la a distanza Tengo un lugar de una región desagruzada Los indios descendieron, alegrados y desurrados Vengo de París, atravesado en el carácter No puedo ver donde me van, acostumbrado hasta la distancia Vengo de una tierra que le son, corazón, libertad